¡Suscríbete al canal! Debe ganar. Son mis últimas palabras antes de morir. Creo que me refería a ti. Este amuleto lo forjaron los dioses antiguos. Se quebró tras mi primera visión. Si elegimos sabiamente, habrá un futuro y las grietas se cerrarán. Seguro que elegirás sabiamente. Confiemos en los dioses antiguos, Liu Kang. ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! No está mal. No me subestimes, Shaolin. Impresionante. Hazlo. ¿El qué? Mátame. ¿Por qué iba a hacerlo? Vine a matarte. Le he fallado a mi padre y emperador. ¿Shao Kahn es tu padre? Le he deshonrado. Debes matarme. No. Nunca nos encontramos. No has deshonrado a nadie. Espero que nos... veamos de nuevo, en otras circunstancias. No. No.